Hola a todos, un saludo grandísimo como siempre. Finalmente llegamos al video de macronutrientes. Por fin lo puedo grabar, disculpen por haberlos hecho esperar tanto. Pero ahora sí, ahora vamos a aprender qué son macronutrientes, los tipos de macronutrientes y por qué son tan importantes. Así que comencemos explicando un poquito de esto. ¿Por qué los macronutrientes son tan importantes? Primero, si quieres comenzar una dieta de bajar peso, y simplemente quieres llegar a tener un cuerpo sin sobrepeso, sin obesidad, como la mayoría de gente está buscando, puedes hacerlo simplemente contando calorías. No hay ningún problema, puedes llegar ahí. Pero ahora, si quieres ese cuerpo perfecto que ves en revistas de modelos y que ves a los fisicoculturistas y todo eso, contar macronutrientes es esencial. Recuerda eso. Por la simple razón de que cada cuerpo es diferente. Comenzando con los biotipos de ectomorfo, mesomorfo y endomorfo. Y los que están a veces en el medio, como un meso, ectomorfo, un ecto, mesomorfo o un meso, endomorfo. Dependiendo de tu tipo de cuerpo, vas a tener que modificar tus macronutrientes para poder llegar a ese cuerpo perfecto. Y la única manera de hacer eso es pudiendo entender qué son y cómo contarlos. De lo contrario, es casi imposible llegar a ese cuerpo perfecto que tanto quieres y tanto anhelas. Ahora, esta es la parte donde la mayoría de entrenadores fallan en explicar. Y por eso te encuentras a veces en una dieta en la que estás como un limbo. Estás dando vueltas y no puedes bajar de peso o no puedes subir de masa muscular correctamente porque no tienes esta información y fallan en decirte que los macronutrientes se aplican diferente dependiendo tu tipo de cuerpo. Eso es un punto muy, muy importante que hay que tener en cuenta. Y como siempre, al final de este video te voy a dejar un link al que te voy a llevar a una nueva herramienta de nuestra comunidad del canal que te va a ayudar muchísimo para poder calcular tus macronutrientes si es que tu deseo es poder llegar a tener ese cuerpo totalmente fit. Sea que estés buscando perder grasa o sea que estés buscando ganar masa muscular te va a ayudar esto muchísimo por la simple razón, como ya dije que todo el proceso tiene que ser exactamente perfecto para poder ganar mayormente masa muscular sin mucha grasa y o perder, en lo contrario, perder peso pero manteniendo casi toda tu masa muscular posible. Se puede, se puede pero tienes que ponerle dedicación, esfuerzo y sobre todo atención a este video porque va a ser la clave de esto este y el tutorial de la calculadora. Así que bueno, vamos con el video. Bueno, y comencemos el proceso de aprendizaje. Vamos a tener la ayuda de nuestro televisor virtual para ayudarnos un poquito mejor en el proceso pero antes de seguir adelante por favor el prerequisito para poder ver este video y entenderlo mejor es que sepas leer etiquetas de las comidas de los tarros, de todo eso esencial que sepas leerlo si no sabes leerlo por favor revisa el video de la semana pasada ahí aprendimos un video super largo y exceso donde aprendimos de leer las etiquetas en su totalidad si no sabes leer eso por favor anda mira ese video y vuelve este video a este punto para que puedas entender de lo que voy a hablar de lo contrario vas a estar volando y no vas a saber de qué hablo. Así que bueno, comencemos. Los macronutrientes hay cuatro tenemos tu proteína tenemos los carbohidratos tenemos las grasas y tenemos el cuarto que por favor no lo malinterpretes es alcohol ok pero los tres primeros son los principales y los que debes contar y recalco no es del alcohol que piensas porque ya sé lo que voy a ya sé lo que va a pasar ¿qué nos dijo? pues concha a su madre vale aclarar para que no me eches la culpa de tu siguiente borrachera sigamos con el tema tus macronutrientes tienen valores calóricos ok entonces por un gramo de proteína equivale a cuatro calorías por un gramo de carbohidratos es igual a cuatro calorías también por un gramo de grasa saludable es igual a nueve calorías y por último por un gramo de alcohol es igual a siete calorías pero continuemos simplemente enfocándonos en los tres principales los tres que nos interesa que son proteínas carbohidratos y grasas saludables ahora ¿cómo puedes contar eso? ¿cómo puedes contarlo? recuerda las etiquetas que vimos la semana pasada donde estaban todos los los componentes en la etiqueta de ingredientes ahí es donde vas a encontrar cuántos ¿cómo se llama? cuántos gramos de proteína tienes y cuántos gramos de carbohidrato y cuántos gramos de grasa preferiblemente obviamente todo el tiempo grasa saludable para poder completar tus niveles de macronutrientes al final del día ahora para poder entender un poquito mejor esta información digamos que estás buscando perder peso y la calculadora en nuestra sección de herramientas te dio que necesitas dos mil calorías para perder peso entonces digamos que de esas dos mil calorías digamos que recuerda una persona normal vas necesitas consumir cuarenta por ciento de esas dos mil calorías que sean carbohidratos treinta por ciento proteínas y treinta por ciento grasas saludables entonces aquí es cuando necesitas comenzar a contar los macronutrientes para poder llegar a tu meta en otras palabras este nuevo sistema de ver a tu nutrición te quiere decir que al final del día en total necesitas haber consumido doscientos gramos de carbohidrato ciento cincuenta gramos de proteínas y sesenta y seis gramos de grasas obviamente y preferiblemente que sean grasas saludables de su noventa por ciento entonces si haces la matemática y multiplicas doscientos por cuatro ciento cincuenta por cuatro y sesenta y seis por nueve te da igual idéntico a las doscientas calorías que estabas que te está diciendo la calculadora de calorías que necesitas para perder peso ahora cómo distribuir estos macronutrientes durante el día si eres una persona ectomorfa o mesomorfa no tienes que preocuparte mucho de la distribución puedes tranquilamente con la nueva herramienta que va a estar en el canal puedes simplemente seguir el formato que te explico ahí el cual es dividir todo eso para cinco o seis comidas dependiendo y comer las comidas idénticas ahora si eres una persona endomorfa tú tienes un trabajo mucho más profundo que hacer porque tú vas a necesitar consumir la mayoría de tus carbohidratos cuando te levantas antes de entrenamiento y después de tu entrenamiento en un concentrado de 60% de tus carbohidratos se van a tener que ir en esas tres comidas el resto la diferencia de cómo se llama de carbohidratos del último 40% que sobra puedes comerlos en tus otras tres comidas o dos comidas más dependiendo si estás haciendo cinco o seis comidas esto es esencial por la simple razón que los endomorfos son un poco más sensibles a la insulina lo cual permite que esos carbohidratos extras en la noche se conviertan en grasa y esto no es mito para un endomorfo para un mesomorfo o un ectomorfo puede ser tal vez el mito de comer carbohidratos antes de irte a dormir pero para un endomorfo esto es una clave vital cuando estás intentando perder peso va a llegar un punto en que esa persona endomorfo llegue a porcentajes de 10 o 9% grasa corporal y ahora puede aplicar la regla de comer carbohidratos en la noche si desea porque tu cuerpo y tu metabolismo está corriendo a niveles totalmente diferentes de cuando comenzaste una dieta o cuando recién comenzaste el proceso ahora para calcular cuantos cuál es el porcentaje que tú necesitas de macronutrientes al día hay dos maneras de calcular esto una la mayoría que es utilizada por todos los fisicoculturistas las reglas de necesitas un gramo de proteína por cada libra de tu peso y eso no hay forma de hacerlo en kilogramos por la obvia razón que habría demasiada demasiada variación y muy difícil de hacerlo entonces si te confundes un poquito con los gramos y kilogramos solo por este video por favor anda a google.com al buscador y pon un kilo igual a cuántas libras o cuánto es una libra igual en kilos y gramos y así sucesivamente ok eso te va a ayudar muchísimo pero volviendo a esto por cada libra que pesas necesitas un gramo de proteína cuando estás en periodo de ganar masa muscular si estás en periodo en cambio de bajar grasa corporal necesitas consumir entre 1 entre 1.2 a 1.5 gramos de proteína por cada libra de tu cuerpo ok entonces una vez ahí el mantenimiento obviamente el mantenimiento puede ser de 1 gramo a 0.7 una vez que ya logras logras encontrar el número que necesitas de proteína ahora los fisicoculturistas mueven las grasas y los carbohidratos dependiendo en su tipo de cuerpo ectomorfo mesomorfo o endomorfo ok normalmente lo que harían es después de llenar ese espacio de proteína que normalmente sale como a 30% de su dieta de la su 30% de macronutrientes en general luego lo que hacen por lo general es mantener el mínimo de grasa grasa saludable el cual es 20% que es lo mínimo recomendable de grasa saludable para que tu cuerpo y tus hormonas y todo tu sistema funcione bien y ahora el resto que son 50% los llenan con carbohidratos estamos hablando de fisicoculturistas ectomorfos o mesomorfos principalmente ahora los fisicoculturistas endomorfos o mesoendomorfos tienen un poquito más cuidado con los carbohidratos y aumentarán sus porcentajes de proteína y de grasa saludable y bajarán un poco sus sus macronutrientes su porcentaje de carbohidrato dejándolo algo como un 45% carbos por ahí un 30 35% de proteína un 20 25% de grasa saludable dependiendo ok entonces esa es la manera más perfecta si tu quieres llegar al 3 al 3 o 4% de grasa corporal para una competición si quieres llegar a ese extremo ahora si quieres simplemente un cuerpo normal saludable pero lo quieres un poco marcado ahí es cuando entra nuestra nueva herramienta y aquí es cuando todos deberían ir uff porque no entendí ni más pero no te preocupes para eso está la nueva calculadora que gracias televisor ahora tenemos nuestra genial link aquí para hacerle click ese click tal vez tome un día o dos días para procesar mientras que edito la calculadora y todo eso pero va a estar ahí va a estar ahí para que puedas ir y como siempre como en todas las herramientas anteriores vamos a ir paso a paso y vamos a discutir absolutamente todo vamos a discutir vamos a hacer la calculadora para ectomorfos mesomorfos y endomorfos como siempre y en cada una vamos a cubrir de igual manera detalles para cuando quieres subir de masa muscular para cuando quieras mantener y para cuando quieras bajar de grasa corporal o sea perder peso pero mayormente grasa o si ves aquí tres links es porque decidí de una vez hacerlos directos los enlaces dependiendo tu biotipo de cuerpo ok así que ahí está todo si es que estás en un teléfono móvil te dejo los links en la descripción de este video por favor para que te pueda redirigir a esos lugares antes que nada por favor no te olvides de darle un like a este video antes de irte ayuda muchísimo muchísimo a la comunidad a seguir creciendo y poder seguir educando a la gente y que puedan seguir entendiendo y de esa manera somos una comunidad feliz y con más gente así que los veo en estos videos para poder hablar más a fondo del cálculo pero mientras tanto yo me voy y muchísimas gracias por su tiempo como siempre un abrazo grandísimo y nos vemos pronto chao chao